¡Vamos! Hoy chicos tengo que prepararos para un gran movimiento de Bitcoin que está a punto de pasar. También vamos a hablar de oportunidades de trading a corto plazo. Entonces, si queréis entrar un trade a corto plazo, aseguraos de quedaros porque también hablaremos de esto. Muchas gracias por volver al canal. Bienvenidos a todos. Me llamo Gerard, trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana. Estamos a punto de llegar a 6.000 suscriptores, así que gracias. También ya sabéis que estamos sorteando 100 dólares en cripto cada lunes. Si quieres ganar cripto gratis, lo único que tienes que hacer es suscribirte, tener la campana activada y mirar el vídeo entero para ver las instrucciones para entrar en el sorteo. Ahora, antes de entrar en el fondo de este vídeo, decir que ayer perdimos la final contra Coinskid. Así que hay que dar una enorme enhorabuena a Coinskid. Pero también muchas gracias a todos los que votasteis por nosotros ayer. Bien merecida la victoria de Coinskid, así que echa un vistazo a su canal si aún no lo has hecho. Buen análisis técnico y además parece ser un gran tipo. Entonces, dicho esto, tenemos que hablar de Bitcoin en este momento porque estamos a punto de ver un gran movimiento. Y sí, vale, sé que ya llevo un tiempo diciéndolo, pero es que cada vez estamos más cerca, así que hay que empezar a prestar atención ya. En primer lugar, podéis ver que nuestra tesis general sobre el mercado en este momento es válida. La línea azul actuó como resistencia, todo este grupo aquí. ¿Recordáis cuando os dije que entre mi línea azul aquí hasta mi segunda caja naranja aquí, 37.500 dólares, sería una gran resistencia? Pues que no nos veía rompiendo esto en ese momento. Lo haremos eventualmente, pero por ahora no veo que lo hagamos a corto plazo. Desde entonces hemos empezado a bajar aquí. Encontramos un par de niveles de soporte aquí en mi línea naranja. Una, dos, tres, cuatro veces antes de bajar con un poco de turbulencias por aquí. Ahora estamos por encima de esto, pero en general el precio está bajando aquí. Entonces podemos ver que estamos estableciendo estos niveles, pero el precio definitivamente tiene una tendencia a la baja aquí en plazos de tiempo más cortos. Todo esto está previsto. Recordad, todo lo que hagamos entre estas dos líneas rojas a 30.000 dólares y 42.000, esto es solo ruido. Lo que podemos hacer es jugar con estos niveles como lo hemos estado haciendo, comprando aquí a 30.000 y llevándonoslo a la alza. Y luego sacar beneficios en los niveles superiores, aquí alrededor de 40.000 dólares o por esta zona. Y luego comprando de nuevo a medida que bajamos y luego simplemente ir repitiendo esta jugada. Y sabéis que esto ha sido muy, muy fructífero para nosotros, pero cuando se trata de las estructuras macro del mercado, todo lo que se encuentra entre estas dos líneas rojas es solo ruido. Así que estamos a punto de ver un gran movimiento porque necesitamos ver un cambio de tendencia. Nos estamos crujiendo en este momento. Estamos a punto de llegar a este punto crítico en el que tenemos que ver ese gran movimiento. Entonces, si hablo de los niveles a observar en este momento, por supuesto, 30.000 dólares. Esto es... Es que no hay más. Esto tiene que aguantar. Y cuando digo que esto tiene que aguantar, lo digo porque para no ver una gran caída a la baja, todo el mundo está observando este nivel ahora mismo. Digamos que el precio baja aquí, ¿vale? Bueno, ya sabéis los niveles a los que debemos prestar atención porque hablé de ellos ayer. Pero, ¿qué está haciendo bajar el precio en este momento? Entonces, en la parte inferior tenemos los 30.000 dólares, mi caja naranja y mis líneas rojas. Eso ya lo sabemos. Pero si miramos los promedios móviles, podemos ver que ahora están haciendo bajar el precio. Y estos están en velas de 4 horas. Podemos ver que tuvimos un fakeout aquí arriba. Y esto es de lo que estaba hablando sobre el grupo de resistencias aquí. Esto ha empujado hacia abajo el precio. Podéis ver que en el promedio móvil de 200 aquí en velas de 4 horas, que es la línea púrpura, nos rechazó aquí también varias veces. Ahora lo acabamos de ser incluso por el promedio móvil de 50 en velas de 4 horas. Así que esto está bajando el precio. Pero lo que es más importante, cuando pasamos a velas diarias, podemos ver que tenemos el promedio móvil de 50 días, lo que también hace que baje el precio. Esto tiene una tendencia a la baja. Y podéis ver que llegará a un punto en el que el precio tendrá que romper la línea naranja aquí o romper el nivel de 30.000 dólares. Bien, entonces, la línea naranja o el nivel de 30.000 dólares aquí. A ver, podéis esperar que esto pase quizá en un par de días, quizá una semana, pero lo que tendremos que ver es una gran ruptura de la media móvil de 50 días, que será muy alcista, o una ruptura del nivel de 30.000 dólares. Porque sabéis que el promedio móvil está haciendo bajar el precio. Entonces, como sabéis, también digo, a ver, a ver si lo encuentro, ¿dónde está ese vídeo? Sí, el 17 de julio es muy importante para Bitcoin. Así que creo que durante la última parte de este verano, tal vez a principios de agosto, tal vez a finales de julio, empezaremos a ver que la inercia alcista regresa a Bitcoin. Y cuando también hablamos de este gráfico en este vídeo, esto apunta hacia todo esto. Básicamente, tenemos muchas pistas sobre lo que pasará aquí en el próximo mes o dos meses. Entonces, si tuviera que poner fechas, diría que sí. Durante la última parte del verano veremos la siguiente fase del mercado alcista de esta bullrun, pero podríamos ir de lado aquí durante un poco más de tiempo. Un poquito más de tiempo. Es posible que tengamos que ver una resolución de esto en este momento. Veremos si será la baja antes de entrar en otra gran carrera o si simplemente vamos a romper el promedio móvil aquí, romper alrededor de 42.000 dólares y luego continuamos al alza. Así que ya veremos qué pasa, chicos. Ya lo veremos, pero tenéis que prestar atención. Hay que estar atentos. Os mantendré informados a medida que nos acerquemos. Hoy, para entrar en el sorteo, solo tienes que comentar si crees que vamos a tener un final de verano alcista o no en la sección de comentarios junto con tu dirección BSC para optar a ganar 100 dólares en cripto. Ahora bien, esto no es lo único que está a punto de romperse si no rompemos las medias móviles al alza. El nivel de 30.000 dólares está alineado con el nivel de Fibonacci aquí. Esto concuerda con un nivel de Fibonacci 1.618 y esto tiene que aguantar porque siempre lo ha hecho durante los ciclos alcistas anteriores. De hecho, si lleváis unos días viendo mis vídeos, sabéis que lo he estado diciendo, pero hagamos un recordatorio aquí. En cada mercado alcista hemos bajado, hemos formado la parte superior, hemos bajado y desde el 1.618, la línea azul aquí, es cuando hemos entrado en la última fase parabólica del mercado alcista. Vayamos a este también. Entonces vimos un top local, bajamos y desde este nivel finalmente vimos la última fase parabólica del mercado alcista. Entonces, veremos cómo esto se repite. Bueno, por un lado, lo que sí sabemos es que si esto se rompe, no es bueno. Esto concuerda con el nivel de 30.000 dólares y si esto se rompe y también si esto se rompe, por supuesto, será muy bajista para Bitcoin. Y luego sería previsible que bajáramos a estos niveles más bajos. Pero también lo que sabéis es que el nivel de 20.000 dólares, que también lo voy repitiendo, mi caja naranja que bajo. Este es el punto más bajo para Bitcoin, en mi opinión. Así que espero que esto sea cierto aquí. Voy a entrar cantidades extremas de dinero a mis tenencias de Bitcoin si llegamos aquí, eso seguro. Por último, de lo que también quiero hablar es que vayamos a velas diarias. Entonces, si vemos una ruptura del nivel de 30.000 dólares a la baja, esto nos dará un máximo más bajo aquí en el RSI. Y a ver si extiendo esto en el RSI así. Podéis verlo en el RSI. También es algo a lo que hay que prestar atención. Hay que estar atentos si vemos una divergencia aquí porque estamos haciendo máximos más bajos aquí en el RSI. Y si rompemos, bien, lógicamente significa que también vamos a hacer un máximo más bajo y que vamos a continuar con la tendencia bajista. Pero si rompemos los promedios móviles al alza, entonces podríamos ver un cambio aquí. Así que estamos rompiendo la resistencia aquí en el RSI, que es muy alcista, por supuesto. Hay que prestar atención a las divergencias, chicos. Os mantendré informados al respecto. Oye, si estás disfrutando del contenido hasta ahora, asegúrate de suscribirte y activar la campana. También dale al like si estás disfrutando de este vídeo para que llegue a más gente. Continuemos. Hablemos del patrón de Wyckoff. Ya sabéis, esto estaba siguiendo el patrón de Wyckoff y el precio lo estaba siguiendo perfectamente hasta aquí. Pero ahora estamos viendo una desviación aquí mismo. Así que por ahora no creo que debamos darle demasiada importancia a esto en este momento. Lo he estado siguiendo muy, muy de cerca hasta este punto. Y al igual que con todos los modelos y con todas las tendencias, es tu amigo hasta que deja de serlo. Y luego hay que buscar otra cosa a observar. Todavía tenemos muchas cosas por ver. Tenemos las medias móviles, tenemos los niveles de soporte y resistencia, pero este patrón de Wyckoff no creo que debamos prestarle demasiada atención en este momento. Por lo tanto, consideraría esto invalidado a menos que podamos dibujar algunas extensiones aquí e intentar ver si todavía lo sigue. Pero por ahora no estoy prestando mucha atención a esto. Ahora, a la oportunidad de trading a corto plazo, chicos. De hecho, estoy en velas de 30 minutos y dejadme alinear esto un poco más. Lo que podéis ver son un par de cosas. Podéis ver que estamos dentro de este canal, entonces estructura general aquí. Lo que significa que lo más probable es que encontremos algún tipo de soporte aquí alrededor de 31.800 dólares. Y también estamos en este canal aquí mismo, lo que significa que vamos a tener que romper esto. Así que si encontramos soporte aquí, digamos que el precio hace algo como que tal vez baje aquí a 31.900 y luego entonces acaba rompiendo este nivel. Esto podría ser una oportunidad de trade, ya sea comprando aquí y luego obteniendo ganancias aquí. Sería comprar aquí, obtener ganancias aquí. O si vemos la ruptura de este canal, podríamos ver que el precio sube aquí y luego poder extender esto y obtener beneficios a este nivel. Así que esta es la oportunidad de trade a corto plazo para vosotros. Probablemente también os mantendré informados de esto en Twitter. Muchas gracias por mirar el vídeo. Os veo en el próximo.